me gusta cerrar las puertas de metal muy bien trae una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un trío no no da igual no me las cargo si será por matar lo que pasa es que me he despistado porque porque ha ido muy lento y además ha intentado utilizar estrategia y en este juego no hay mucha estrategia creo que tal vez estén trabajando con ellos sí pero da igual los mato otra vez hay uno de estas dos parejas y que no me importa y hay un perrete o sea creo que va con perrete voy por detrás de todo se entera de nada en cuanto la pille no tiene nada tío ahora viene está por aquí y el perrete el perrete lo primero vamos a coger la flecha no veo el perro dónde está ah alguien ha matado a kira ah 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 hostia puta que no puedo moverme ah 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 desde ah 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 a ah no los veo es que lo del sigilo está ahí está ahí la puedo pillar por otro sitio si tuviese flecha me la cargaba no no me ve no me ve a ver si tiene munición no tiene nada tío no nos sueltan nada a ver viene alguien ahora vamos despacito no puedo fabricar flasho verdad y es que tampoco tengo armas de mano vale de salud voy medio que a ver vamos despacito y ya está vamos tranquilito en este juego tampoco no mucho por lo menos a nivel normal supongo yo que el nivel difícil la cosa ya es más complicada pero el nivel normal solamente tienes que plantear no con mucha estrategia realista sino ir tranquilo eliminar a lo más complicado que son los parretes y después despacito sin ponerte nervioso a ver tenemos costa el molotón una botella puedo entrar por la puerta a ver hay que fijarse bien en el modo sigilo que te lo marcan pero haga muy tenue la marca de el modo sigilo o sea cuando te marcan los enemigos y eso hay que mejorarlo o sea una puerta no una puerta vale aquí tiene que haber cosas pero tengo por aquí o despacito a ver si hay por aquí cositas wey a ver que tengo que me falta cuchilla vale sigamos a ver que más hay por aquí no veo enemigos es que esta parte simula la mecánica de combate simula ¿lleno? vale ya puedo ¿no? no no marcan no marcan enemigos probablemente si estás por aquí y ves algún problema avisa vale o sea vuelo multimedia o otra persona yo tengo problemas de audio algo parecido hay algo por aquí la entrada de una casa pero se supone que tiene que haber un montón de enemigos por aquí no me van a pillar seguramente me van a hacer una embosca seguro ha llegado un coche ¿dónde? ¿dónde está el coche? ha llegado un coche parece y este vehículo ¿de dónde ha salido? ha llegado un coche pero no vemos de dónde están vamos por aquí que tenemos más visión claro que es por la parte izquierda hostia aquí estamos en pelotica en el mismo sitio no los marca aquí no los marca aquí no hay nadie lo que yo no sé estas furgonetas han pegado un salto por allí pero no quiero avanzar por allí porque tiene pinta de que va a haber un montón de enemigos mejor que vayamos por aquí vamos por aquí no están por aquí este es el camino creo yo pero no veo no veo nada me tengo que tirar por aquí para avanzar creo que por aquí no hay salida la caravana está cerrada no parece que podamos entrar no la he rodeado yo no veo por aquí nada ha sonado un vehículo pero no la caravana no tiene nada la caravana está boca a boca vale por aquí no y se supone que han saltado por aquí sí, ladrillito han llegado en este vehículo no puedo saltar yo porque Eli puede matar a 7 millones de personas pero no puede saltar ese trocito la voy a saltar por aquí nada, estamos obligados como Eli Eli tengo una muñeca dislocada hay parece un fantasma mi estrategia era muy buena pero es que me tenía que haber curado con él no me puedo curar ahora tío no me voy a curar ahora, ahora sí y ahora vamos a coger la escopeta para estos casos hay que usar la escopeta ¿cómo están? hay que usar la escopeta ¿dónde está el otro? ¿se ha ido por el otro lado? ¿dónde está el otro? no lo veo voy a coger una posición ya está ha dicho vale ya está así, así tío hostia, ganó que hay más gente ¿quién me está disparando? ¿y por qué? yo soy buena ah, desde lo alto bueno, pues vamos a cambiar de arma le doy, le doy le doy de aquí uh, de inteligencia artificial van a caso en modo normal pero en modo modo tercero de GB con la posición ganar vale, vamos a registrar por aquí tranquilamente no hay más gente ¿no? tengo que curarme tengo que fabricar tanta de avanza todavía no me voy a curar aguanto un envite a ver voy a intentar recuperar algo ¿no? esta gente no tiene nada histórica tengo que gastar de esto ¿está un banco de trabajo? no ¿qué pasa, abuelo multimedia? no puedo bueno, abuelo multimedia ¿cómo está? qué ruido ah, pasa por ahí que puedas pasar vale, por aquí no hay nada ya estamos viendo cuál es el sistema se están cerquita un disparo y nos acercamos y nos ahorramos balas con la navajilla que platea pero es muy flamenca elia es muy flamenca muy flamenca elia oh, qué bien ¿no? a ver ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer de comer esta noche? ¿algo especial o algo regulero? pero no puedo hacer flachas, ¿no? no, no tengo cuchilla ya, deja de dar por trazo vale, ¿por qué cosilla? a ver si encontramos tijeritis cuchilla eso es alcohol si acaso corta el molotov ¿qué nos queda? wow ¿dónde estoy? vale la piquitití ¿cómo te negas a? mira parece un ángel lenta como durmiendo cabildos son mentirosas ah, vale que es esto yo digo yo que están hablando esto a mí no me ha visto nadie elia es una anilla letal vale que no tenemos que tirar por aquí a ver pega un saltito a él ahí arrastrate como le gusta ¿eh? como le gusta a él por aquí junto a la valla ahora mierda 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 vale bueno supongo yo que después se pondrá esto más torero pero por ahora claro como estamos sobrados de munición los combates siguen siendo simples menos más a mí no me lo pongáis difícil a mí me lo ponéis fácil pero el nivel normal para que yo me crea que soy listo vale vamos a lanzar la botella que no me fío un pelo de esta gente no hay nadie ahí ¿no? o tiene una pinta de que van a entrar hasta dos a por mí a ver si bajamos por aquí lo suyo sería irnos para para la pericha que hay para repartar parece ¿no? está ahí dentro ¡Graciadla! ¡Vamos! 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 ¡Para que no se narra! ¡Vamos! ¡Tengo de curar ya! ¡Vale! 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 Bueno, es más que tenemos a Termi Matrix aquí ¿me estoy muriendo? no, no no se me está bajando nada ¿no? ni el ánimo ni la autoestima ni nada gasearla dice pero gasearla ¡ah! mira que vimos tenemos un arma más el hacho es mejor ¿por qué lo digo yo? gasearla dice espérate a ver si puedo hacer no puedo hacer nada silenciado pues si puedo solo tengo una bala pero bueno a ver es que por aquí bueno vamos despacito ahí puedo construir no no puedo fabricar construir que buen concepto vale estoy seguro perdón estoy segura de que van a bajar por ahí por la escala voy a echar una partidita no da tiempo ¿no? vamos a investigar no hay nadie aquí ahora mismo no hay nadie mira que hay cosas no tienes cosas yo estoy por ir a degüello yo creo que este juego o sea en esta parte irá a muerte mucho mejor a lo mejor más adelante nos obligan a ir más despacito pero es que es munición podemos coger una pesa a ver ya podemos voy a utilizar las bombas estas mina trampa dice que la tenemos que colocar yo nunca la he utilizado a ver esto como se coloca le voy a probar ¿la puedo lanzar? a ver si la puedo lanzar no no la puedo lanzar vale pero la va a matar nada más la intrusa está aquí socorro ya mío no para tener un machete escucha que no me he dado cuenta de que no me he dado cuenta de que no me he dado cuenta se ha dado cuenta si ha dado cuenta no me he dado cuenta como eineか mira l ho no he dado cuenta pero un poco rollo porque ya no se como me han localizado son un poquitín tramposos porque el sigilo tiene que funcionar, bueno esta bien que debe cuando haya sorpresas, tiene que funcionar cuando hay una norma pero bueno dónde están? no los veo los tenemos rodeados una bomba trampa verdad lo voy a espaladar aquí tendrá que venir perdemos, tengo un ladrillo porque de atrás mía no viene entonces si yo lanzo un ladrillo por aquí no vienen no vienen no vienen, estamos lejos bueno pues nada, intentaré ponerlos luego es que como me aparecen en el visor este de... ahí puedo entrar es muy tarde lo tengo encima, supone que está en este nivel, ah que tengo que bajar por eso no... es que pena que no tenga... contámoslo todo están por aquí lo he visto y se han bajado por la zona aquella y aquí que hay a ver, caemos ahí abajo y donde nada escondemos nada le llevo agáchate, agáchate ahora la captó shh, shh, shh wow ¿qué coño haces aquí? pero porque habla así ah no, que el noviete ¿creías que te dejaría hacerlo sola? ah, el father ya sé el father chingorre a salvo indispuesta ¿indispuesta? está bien no dirá que está más amarsada de su oído joder, son muchos qué malvada es bueno, mucho tú no sabes lo que es chau ¿estás herido? me apañaré tus amigos se me han echado encima sin avisar ni nada dime que no estás solo échame la bronca luego ¿pero y este a dónde iba? ¿sabes que eres un gilipollas? sí muy bien ¿ves esa camioneta? ¿ese es tu plan? tenemos que alejarnos o sea, no me lo puedo cargar a todo no me lo puedo cargar a todo ve con cabeza vale ¿qué estamos buscando? ¡intruso! el de la izquierda es mío ¿troquece esto? movimiento rápido vamos a inspeccionar ¿el de la izquierda que izquierda? a ver si pues esta es mío, ¿no? ¿te has encontrado al... ¡collo! ¡son ellos! ¡junto al... ¡muy bien! ¡muy bien! ¡concesta! ¡Dabby! ¡Ve! ¡yo te cubro! ¡muy bien! ¡a la derecha! ¡mierda! ¡ah! ¡viene más para la derecha! no, no están muertos ¿es más muertos todo? va muy tipo comando si prácticamente él ya es la muerte de salud voy bien con un sentimiento muy bien No, 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 no dispaguen Ya está Ya está, fácil Eli Vale, este equipo, hábala Corre, corre Entra Es una desgracia Vale Dale más Vamos, joder, cálculo de aquí ya ¡Es un intento! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡A los neumáticos! ¡No, dejen de aquí! ¡Espera! ¡No, dejen de aquí! ¡Eres infinito! ¡A por ellos! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No ¡No puedo descubrir! ¡No amendmentí! ¡Para Bitte! ¡No, dejen de aquí! ¡Ministro! ¡No, dejen de aquí! ¡No, dejen de aquí! ¡No, dejen de aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 no le he dado animal vino cerca de aquella camioneta se están comiendo aquel ciervo tendrá hambre cobertiza de hecho el cobertizo pero en el cobertizo no hay nadie y la camioneta donde está la camioneta Tommy donde está la camioneta que estoy ciega pista ah está ahí la pista hombre pero también a Batman en algunas películas me parece despejado seguro que hay algunos por aquí espérate que si se ha movido ¿qué? ¿alguna más? ¿me tiro? ¿me podré morir? no, no me haces cerca del telesilla mira a lo lejos bajo esos vagones junto a la torre ¿veres? son infinitas son infinitas telesilla 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 pero repítelo anda dime dónde está la pista que estoy ciego perdido esto esto es simplemente el tutorial esto es para alargar un poco la vida del juego unas cuantas horas eso el juego es larguillo pero tiene muchos tiempos vacíos pistas sí anda dímelo dónde eres tienes razón ¿eh? no lo veía allí es telesilla bueno macho anda que la pista que me ha dado este prueba de nuevo no un poco más abajo me gusta el olor el olor a hojas secas pues no le doy está muy lejos se supone que tiene que ser la de abajo ¿no? le he dado le he dado le he dado le he dado a mí me llevó un tiempo manejarme menuda es la física ¿eh? toma tienes talento quédate no le doy no le he pillado el truquillo a la distancia más lajana ahí ¿no? vale ahora ahora es aquí malísimo a ver que lo hice yo a él con 8 vale me quedo lajo tiene que ser la cruzita de abajo ¿no? creo que el guion de abajo la distancia esa vale le he dado le he dado le he dado le he dado hay uno por ahí pero no parece que ya no veo más yo tampoco vale vámonos a ver si Joel ha vuelto claro Joel no puede volver Joel no está Joel se fue donde quer que vada pásamelo muchas gracias es lo que necesitaba claro las damas primero será tío para la flauta corta de la peloma yo no debería decir nada Joel se preocupa por ti no hay nada de lo que preocuparse seguro que no pero si no hablas con él va a pensar que si si hablo con él tienes que hacer algo más que decir hola y adiós vale lo intentaré disparabais vosotros ¿verdad? había rezagados Eli ha probado mi mira ¿y te gusta? sí está guay he visto que no has podido cambiarle las cuerdas no sabía que hacía falta sí bueno conseguiremos una no hay una tienda de música por ahí seguro que hay cosas para guitarra bueno hace tiempo que nadie revisa esa zona yo montaré guardia ¿qué te parece? claro oye nos parece que el modelo de esa es la señal cada dos por tres en una parece feísima en otra parece un poquitín más mona seguro que no quieres venir venga te estoy esperando y aquí no hay cromos gratis o alguna chorrada esa acá una pena que en esta fase narrativa no nos ven cosas ¿qué hace aquí este Shabbat Starlight? creo que es de Joel oh que empoderada a ver salen pelotas por eso se volvió un poquito me quedan a él me voy a tantos culos a los cómics los cómics malcrian a nuestro hijo no, no lo de la serie yo no sé como alguien puede soportar de que lo llevo uff o sea además no puede ser feo pero puede ser simpático o puede tener algo ¿no? porque hay muchos actores actores y actrices que son muy feos pero tienen carisma te llaman la atención tienen algo que pena ¿no? porque todo lo que estamos cogiendo no sirve para nada para que lo piense vámonos sí pero han cambiado mucho el personaje han cambiado muchísimo vale no, no pero es que de todas maneras los personajes están deformados están deformadísimos no tienen que ver o sea y todo es a partir del DLC el DLC se cargó los personajes ¿os habéis topado con algo? ¿Tomi y tú fuera? solo con los pocos que vimos desde el saliente ¿y tú? bueno dos corredores en una casa Jesse me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales te recomiendo para las patrullas por parejas aunque yo creo que aún eres un poco joven tengo mejor puntería que casi todos ellos y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas oye si crees que estás preparada confío en ti vale gracias pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas ya sabes a ver qué tal te manejas muy bien ¿sabes esos cómics de Savage Starlight? la palabra empoderada se queda corta ¿qué tanto te gustan? sí se quedaba corta a mí y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquel colegio el otro día ¿te han gustado? bueno a mí no me van mucho la verdad la doctora Daniela está es muy es una salvaje lo que le hace al capitán Ryan en el duelo a muerte sí quiero decir que se lo merecía pero aunque la huida fue un buen giro de guión muy gracioso muy gracioso Shimmer córtate bien ahí está esa tienda de música sí la veo pero para qué voy a explorar si todo lo que hay aquí luego no se acumula solamente para pasar esta zona de todas maneras como yo soy así vamos a dar paseo ya que han hecho esto y han trabajado puedo entrar aquí está cerrado mierda nada me han engañado hemos sido engañados pone bloqueado lo pone ah vale que lo pone en signo de interrogación bloqueado está bloqueado no me lo puedes ni creer está bloqueado va vamos aquí a Joel y vamos a dejarnos a la perra Joel ¿dónde estás? ¿te empujo? no que ya puede ya estamos solo Joel no creo que podamos pasar por aquí ¿qué? tío de verdad porque está siempre enfadado vaya antes se podía en los vídeos se veía medio medio graciado pero aquí se ve súper enfadado todo el rato mira que cara de limonio tío me veo capaz es normal que haya matado más de 30 personas yo creo que vaya que estoy quedando corto hemos matado mucha más gente ha dicho que ¿por dónde tenemos que ir? por ahí ¿no? por allí no puedo ¿dónde está ya ves que ha dicho ya ves ah mira que hay cosas genial carta coleccionable me está dando repelú las cosas estaba buscando esto ya ha valido la pena venir toda persona que diga se merece estar en el infierno por lo menos seis meses cuando se muera después ya que nos saquen oye ¿qué te va a hacer? por aquí no podemos ir ¿no? tenemos que ir por dentro ¿no? hay un camino por aquí estos reflejos están chulos no hay nada por aquí por donde podamos o sea eso y decir literal literalmente literal de estúpida eso literalmente ah vale que tenemos que venir aquí al final si no puedo tal vez haya algo vale por aquí ¿no? se puede subir ¿tú crees que pasas por ahí? ¿por donde? puedo intentarlo por donde con cuidado sí he pasado espera muy bien un TTT un TTT fuera de España había datos un TTT ¿ves algo? mmm estoy buscando hostia Emilia Clark es una persona es una actriz regulera porque en Juego de Terror estaba muy bien dirigida tanto tanto la dirección de los capítulos todos los directores del episodio la ponían medio guapilla pero hay una película donde ella es protagonista una película romántica donde es insoportable es muy mala actriz es malísima y en Terminator no te digo nada y eso que estaba bastante contenida y muy mala actriz había una peli muy mala pero muy mala la del paralítico hostia tú no has visto una persona que mueva mal la ceja o sea era 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 horrible que tal impresionado no estás muy delgada comes poco y bueno en Juego de Terror no lo hacía mal de nada o sea que luego la historia se fue a tomar viento está muy contenida en Juego de Tronos pero en la del paralítico hostia madre mía uff ya va si es que la estaba cuidando la loca de las cejas o las cejas así hostia no paraba de moverla era uff insoportable y encima que los planos porque ahí el del actor no sería muy bueno pero los planos donde ella aparecía era prácticamente enana muy bajita y el actor incluso sentado en silla de rodas se veía muy alto y bueno aquí hay algo que no la química no este sitio me da mal rollo la química no me da muy mal rollo ni tan mal rollo creo que veo un camino pero hay esporas ponte la máscara debo hacerlo no hay nadie y si nos cruzamos con alguien bueno vale emily clark o sea que yo no digo que sea buena o mala gente tienes que tener cabeza y luego un terminator un terminator un terminator en sí es que no físicamente no hacía mal al menos cuando cogía arma jesse a dina claro que no vale bien puedo fabricar algo que pocas palas tengo lo acaban de aplicar por si se cruzan con alguien puede ser una cosa muy tonta para ponerse la cámara la máscara porque si se cruzan con alguien se lo van a cargar una cosa la máscara Bueno, pero si a lo mejor se cruzan con alguien y a lo mejor a buena gente no tienen por qué matarlo. Bueno, no, si puede funcionar un poco así raro, pero bueno, porque sería como un superpoder que tiene ella. No, 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 no se traslada, no lo conservo. Ya puedo hacer un botiquín y puedo hacer un botiquín. Y luego ya cuando podamos, hacemos botas molotov. En este juego son muy útiles y sin embargo, es complicado, no se encuentran elementos, ingredientes para azar. Voy a entrar por ahí. Coño, esto me ha dado a ver. No, no hay nada. Por aquí ni nada. Creo que me he dejado una habitación atrás. Sin ganas notas, ¿no? Rubi, lamento que nuestra patrulla te sorprendiera ayer. Nos encontramos a gente muy a menudo. No nos encontramos a gente muy a menudo. Entiendo por qué tenías tu reserva para seguirnos hasta Jackson. Pero es un sitio muy agradable. Tenemos electricidad, buenas cosas hechas. Podría ser algo especial para tu familia y para ti. Mis chicos son diferentes aquí. Antes de Jackson nos centrábamos solo en sobrevivir. No me gustaba en qué se estaban convirtiendo. Empezaban a comportarse como los tipos de los que huíamos. Ahora se dedican a arreglar agujeros en tejados o a acabar zanjas. Trabajan duro, pero cada noche vuelven emocionados por contribuir en la construcción de este lugar. Son parte de una comunidad. Tienen razón para ser responsables. Tú te dedicabas a la enseñanza. Podrías tener una clase entera llena de niños deseosos de conocimiento. No es una fantasía, por favor. Planteate a pasarte por aquí y deja que te lo enseñe. Tara. ¿Que le enseñe el qué? El marico. Deja que te lo enseñe el mariquillo. Déjame que te enseñe la papitilla. Tara. Fija. Creo que por aquí hay algo, ¿no? Sospecho yo que hay algo por aquí, ¿no? No hay nada. Hemos entrado por aquí. Efectivamente. Tengo memoria de mí. ¿Qué te pasó? Parece que le dispararon hace tiempo. Aquí. ¿Cuándo pasó una patrulla por aquí? Ni idea. ¿Es de los nuestros? Nada. Los únicos desaparecidos de Jackson son los adolescentes del año pasado. Y usted es muy mayor. Estaría vagando por ahí. Como van a chaval. ¿Dónde está chaval? La espilla tan rápido. Vete chaval. Haga por aquí. Por aquí. Cuidadito, eh No le ha pegado a orden a Eli Eli se cabría muy rapidito Eli, ven aquí Güey, aquí hay, bicho Infectados Estamos de patrulla, ¿no? Dale Vamos a por ellos Vamos a ver cómo le gusta la marcha, ¿eh? Vamos a levantar su pata ¿Me has visto? ¿Qué me ha visto? Me ha visto, me ha visto ¿Por qué hay cosas guays? He cogido todo Desde Joel Que voy a fabricar No puedo fabricar de esto Vale, ese lo han puesto ahí Es muy atractivo Pero van a provocar que me maten Porque ahí enfrente Creo que hay algún apóstol Es mejor que vayamos No hay nadie, ¿no? Está muy lejos Basta una trampa, ¿eh? No, se supone que Bueno, sí Es que parece que esto es un Un trozo de desarrollo Lo han metido aquí Como parte de la historia Dando la explicación De cómo Han metido La explicación Del arma este Del escópita No sé por qué lo hacen Es que no No lo buscan No lo da mucha vuelta Simplemente en matar por matar Ya está Es como un comando ¿Por qué matamos a tanta gente En comando? Sí Bueno, comunista Hay que darle matadiles Pues ya está Pues aquí eso Te meten esto Para contarte una historia Te meten Porque este recuerdo Es que esto lo podían haber contado Contado en orden Si lo hubiesen puesto en orden Y que después A mitad de juego Se hubiera pasado Lo de Joel Hubiese sido Mil y bazas mejor A mí no Porque yo creo que Estas partes son más guays Que vienen para acá, ¿no? No, no viene para acá Es una especie De patrulla Esa es que chilla Esos son como los clásicos Los clásicos animados Allá y hoy No viene para acá Creo que se ha dado la vuelta Ya, bueno Pero porque no Están contando En orden Están haciendo como Están imitando El cine De Cuentín y Tarantino El montaje Ese desordenado O de Christopher Nolan No habla Aporta eso Que aparecen los personajes principales Que te llaman la atención ¡Atención! ¡Atención! Más infectados Salen del balcón ¡Prepárate! ¡Prepárate! Ve dónde salen ¡Atención! 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 lo que pasa que como lleva la bandera de la ideología como mayor atractivo porque tiene tiene cosas muy buenas el juego la mecánica o está muy chulo la escena de antes que hemos visto está bastante bien merece la pena jugarlo pero claro como venga vamos al tema de correr pero yo creo que puedo explorar un poco no ya sé que no sirve de nada pero no 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 arriba segunda planta arriba segunda planta ¡Ey! ¡Get it! ¡Gracias! ¡Ahí detrás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Lo tengo! ¡Viene Mac! ¡Delante! ¡Un corredor! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joel! ¡Creo que lo conseguimos! ¡Eso parece! ¡Buen trabajo! ¡Sigo pensando que los combates son bastante más simples que en el primero! ¡Y si dejamos las cuerdas para otro día! ¡Me lo has quitado de la boca! ¡Pero creo que la única salida es seguir adelante! ¡Esto! ¡Feliz! ¡No sé! ¡Pero! 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 Ucrania se carga, yo creo que le da igual, mientras sean con genitales, masculino, a ellos le da igual. Sería una asesina, mortal de asesina, tan mortal. A ver, hay algo más, hay un palo, ya te caen más cosas, es que no tengo pizza, si aquí me te juego en el tiempo. Vamos, vale. Espera, espera, ahora vamos. A ver. Vale. Vamos a tener que pasar. ¿Has visto? Esco rápido. Poquita vez, así cuando tenéis mochile, veis al colegio la mochila tan rápido. Yo llevaba la mochila en un hombro. Yo no, yo no hacía eso. Yo jamás llevaba, llevé la mochila con las dos, con las dos tiras. Parece interesante. Yo te sigo. ¿Has visto? Estoy en el recuerdo de Tommy y Joel, cuando Tommy le enseña a disparar con su escopeta. Suena mal, pero no una referencia erótica. No, ya se es. No! 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 like, no! ¿Dónde está este? ¿Dónde se ha metido? Este, yo pienso que se me ha planeado. I obteniglo. Yo, vale, no o sí que no te aporta. ¡No lo voy allá! ¡Mira a ti! ¡Uh! ¡Marecito pasear! ¡Otio! ¡Otio no! ¡Mira! 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 Hay algún moto que estaba hecho de mierda. No sé de qué película, tío. ¡Mierda! No hay una película por él. Ha faltado poco. Sí. Es que se me ha cruzado... ...un zombi. Y yo no quería pegarle con el barco. Me fue tan nerviosa. ¿Estás bien? No estoy súper nerviosa. Lo demás de ser un anciano... ...nada que no arregle una buena noche de descanso. ¡Digo de nar! Espérate, vamos a coger todas las chorras que podamos. Pues hace falta que me cure. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Y si hay dos hinchados ahí dentro? No, no. Exacto. Es que... Yo creo que estas partes estaban pensadas para que se juegasen en orden. ...que... O sea... ...va en la evolución... ...de... ...con estos dos... ...que... ...con las de patrulla... ...con las amiguitas... ...y todo eso. Y... ...de forma ordenada. Pero claro... ...esto lo han puesto así... ...como intentando hacer un montaje... ...súper original... ...y... ...y... ...creo que está mal montado esto. Muy mal montado. No, ya, 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 ya... ...no... ...es que lo de Joel... ...lo podríamos haber puesto... ...ah... ...que sí, que sí... ...no, lo del final... ...ya... ...pero bueno... ...de igual, vamos a disfrutar del juego... ...yo estoy disfrutando de... ...al menos de la cena... ...¿dónde ha ido este? ¿Dónde he estado? ¿Dónde he estado? Ahí está... ...vamos... ...que olvido... ...que olvido... ...pero bueno... ...es que han metido tanta pasta... ...que tanto trabajo aquí... ...que yo creo que... ...aquí se ha hecho trabajo doble... ...incluso triple... ...han hecho trabajo... ...lo han rehecho... Jesse y Dina... ...van a flipar un montón... ...cuando se enteren... ...¿y qué pasa con esos dos? ...están juntos, ¿no? ...ah... ...va por rachas... ...¿por qué? ...he oído cómo habla Jesse de ti... ...no, Jesse y yo... ...solo somos amigos... ...venga ya... ...tengo un sexto sentido... ...para estas cosas... ...pues aquí te ha fallado... ...ya ver... ...bueno... ...pues espera sentado... ...no voy a... ...no voy a malgastar... ...pero... ...se rompe el espejo... ...no creo... ...se romperá... ...ah... ...no se rompe... ...no se rompe... ...o sea... ...si se refiere... ...a... 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 ...los desarrolladores... ...por eso digo... ...si... ...esto hubiese sido... ...en orden... ...se ha empezado... ...vamos al hospital... ...vamos a terminar... ...porque yo creo que es aquí... ...no... ...esto es un hospital... ...y concentra... ...adamás... ...hay una escalera ahí... ...para confirmar... ...para concentrar... ...no se pone ahí... ...siente... ...su amor... ...siente... ...su amor... ...que coño... ...no voy a entrar... ...da el diario... ...ah... ...que pone... ...ah... ...ah... ...vale... ...bueno... ...por nada... ...hay algo por aquí... ...no hay nada... ...no hay nada... ...que también... ...las generaciones posteriores... ...o sea... ...las generaciones posteriores... ...están muy huérfanas... ...de... ...de referencias... ...no tienen referencias... ...ninguna... ...todas las referencias... ...posteriores... ...son... ...todas... ...originarias... ...de los 80... ...de los 90... ...los generos musicales... ...todos... ...todos... ...no hay nada nuevo... ...no... ...o sea... ...es normal... ...no... ...que... ...busquen referentes... ...y no obtengan... ...pete... 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 ...suelta eso... ...he fijado... ...los referentes actuales... ...de la música... ...hasta que se vuelva... ...a estabilizar... ...la forma de... ...mierda... ...ahí hay cosas interesantes... ...no... ...no tienen nada... ...porque incluso eso... ...es más bien... ...música... ...de usar y tirar... ...para el tema... ...digamos... ...de... ...de la gente joven... ...¿no?... ...de relacionarse rápido... ...de obtener... ...la relación... ...no sé... ...era como... ...el Bripi... ...en nuestra época... ...una música de consumo... ...momentáneo... ...que no tiene trascendente... ...nava... ...trascendente ninguna... ...porque incluso... ...gente que disfrutó... ...en su época... ...del... ...del... ...del Bripi... ...y todo ese tipo de música... ...que son... ...momentáneas... ...no... ...el producto de aquella época... ...esto que es... ...tío... ...no entiendo... ...sí... ...pero... ...espérate... ...pero... ...espérate... ...es que hay algo... ...es que hay algo... ...pero... ...pero... ...vamos a captar... ...no rompe nadie... ...con... ...un... ...machete... ...ni de coña... ...pero bueno... ...a ver... ...a dónde engancho esto yo... ...no veo... ...compe... ...el techo de cristal... ...el y... ...compe... ...compe... ...el techo de cristal... ...compe... ...a dónde le echo... ...le lanzo yo esto... ...no... ...no veo... ...allí no... ahí sería, ¿no? hay un palito que hay no, tiene sentido no veo a dónde lo tengo ganando aquí aquí se enganchará se engancha como también han llevado a los videojuegos la gente que cumple los 14 hace propio el mismo de los videojuegos lo hace solito vale, que es desde aquí que resulta eso que es desde aquí vale, vale pero no veo ninguno roto para poder detener a la leche no veo dónde puedo colgar esto se engancha la obra y lo con una pistola con la pistolita claro, claro no, es que no quería gastar no, sí, con una botella con una botella voy a romper yo esto estoy muy lejos en serio que me crea yo eso hay más botella que no gasten munición bueno, yo hubiera tardado un poco más en usar botella para romper cristales vamos, si con una botella rompáis eso vale, ahora sí vale, ya está se le ha enganchado vale tengo que bajar abajo ¿os gusta? el uso del verbo que 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 voy a saltar vamos a bajar abajo no arriba no podemos bajar arriba ahí está bueno, pues si hay enganchado esta muchacha hay enganchado esta sí que sabe bajar abajo al pilón no como yo no sé bajar al pilón correcto se agarra al pilón como era para esto L1 ha dicho pero L1 no o era el triángulo el triángulo aunque le eche el gatillo ¿será el gatillo? ¿he afredado? ponía la proba al doctor no con qué leche me ha dicho como leche a ver vale vale, ahora sí ¿no? ahora sí era con R2 R1 perdón así fue muy bien ¿qué tenemos? bueno cosa guay a ver a ver que podemos fabricar nada nada no puedo hacer nada tanto ruido y de asplacha cero ahora sí podré hacer cosas otra nota querido diario Simón, espero que nunca leas esta nota, espero poder arrugarla y quemarla en cuanto vuelva a por nosotros han pasado ya no sé ni cuántas horas desde que te he sido he salido a buscarte pero los encapuchados me han visto, me han gritado me han llamado pecadora y han empezado a disparar he vuelto corriendo y he atrancado la puerta la puerta hay, la puerta ahora solo oigo llevar pero me preocupa que sigan ahí debería echar a correr deberían quedarme estoy totalmente paralizado la vuelta siento haberme puesto enferma siento haberte dejado ir al hospital solo siento no haberme quedado escondida como me dijiste si me pasa algo quiero que sepas que te quiero mucho por favor vuelve tengo mucho miedo hay hay eso que es joder esa boca niña el tema de la religión si aquí hay una religión inventada pero que no da tiempo a crear una religión que ya tiene, ya hay religión suficiente si hubiesen pasado varias generaciones tiene sentido pero no tiene sentido si, si, el paige el paige es el moro el de castilla de la mancha pero moro hay otro cromo un cromo no lo quito vale podemos fabricar algo no, que no quiero ver la cromo con siempre no no puedo fabricar esto no puedo arreglar esto no puedo hacer esto nada vamos estupendamente de pistola luego vamos vale por nada vamos este por aquí es por aquí por donde tenemos que ir por ningún sitio tenemos que seguir avanzando aquí llena más nada a lo mejor hay que subir no puedo subir más no no ya está ya está de aquí ya no podemos averiguar más nada pero vámonos oh, a con Ellie yo hago ese salto me desmonto o sea me convierto en un charco de sangre sí vamos allá y ella tampoco pancha pues yo me muero con tres metros no dicen que a partir de cuatro te parte te muere si te parte la columna a partir de cuatro cuatro no son siete son siete metros ¿no? es muerte seguro a ver aquí que ha cerrado ah, denegado 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 ya varamos son siete metros que genéticamente son superior también no puedo entrar seguro que no puedo entrar en este edificio me parece que hay cosas guays yo creo que puedo entrar ¿eh? tiene una pinta y eso de poder entrar o no tengo un camión a ver vamos a ver a ver no me viene nada eh no te quedas como un canario ay quietecita vale un momento vamos a cambiar un arma este arma lo vamos a cambiar por el aunque creo que el tema de la flecha debería de reservar la verdad ¿eso qué es? una tele una caja no hace tiempo que no mejoramos un poco a Eli a ver vamos a mejorar a Eli a Eli a Eli a Eli a Eli a Eli y a mi lo que más me gusta es el chocolate que más me gusta es el chocolate que más me gusta cuantas tengo 36 nada más no podemos hacer nada Vámonos Eli, vamos a matar a todos Maldita ni una nota Lo que más me gusta Leer notas Ya he hecho la maleta Pero Fedra está empezando a montar a la gente en autobús Y no tengo ni idea de dónde estás Si me voy antes de que vuelva Que sepas que he metido alguna de mis cosas A la caja fuerte Puede que me esté pasando de prudente Pero Fedra Ya ha confiscado vianas con la excusa de la cuarentena Todo esto me huele rarito Rarito, rarito La combinación sigue siendo la fecha de nuestra boda Sé que han pasado 30 años Pero imagino que las habas no Nos veremos pronto La fecha de otra boda Tendremos que encontrar Tendremos que arrancar La sortija de los dedos Fedra Bueno, socialista En realidad, todo lo que sale del juego Son soviéticos O sea, no veo nada Que realmente parecía Que son de izquierda No, no Son todos Los nacionalizan Todo Son muy Muy de la chaca Son chiquitas Más que Son muy de Bueno, es que las chiquitas son No sé de mí Pero Las chacas son más Algo más ¿Verdad? Pero bueno Aquí que hay Hay algo ahí Quiero mejorar Tiene pinta de que va a ver Un monstruito, ¿no? Es que está todo demasiado vacío, tío Podemos haber metido algún zombi De vez en cuando, ¿no? No, pero son de manual Es de manual Todo Es la izquierda radical Y es que Los socialistas Es la izquierda radical Lo que pasa Que tienen un rollito De comerte la cabeza Flipante Son radicales Radical Cada vez que digo eso Me acuerdo del chile Radical Me llaman radical Vaya Esta ciudad está llena de suministros Eso digo yo Esto está llena de cosas guays Pero bueno ¿En qué clase de cocina? Esto Esto es Un hospital ¿Qué hay? Este pedazo De cocina Que sentido, tío Pero esto es que es como el hospital ¿No? Como un edificio A ver Vamos a fabricar cosas No puedo hacer nada Solamente Costamos los dos Tiene pinta de que lo vamos a utilizar Demasiadas pausas Entre Entre combates Oye, no es puesta Lo que usó Un tontorrón Hombre, ya va ¡Ey! ¡Me cago el bicho! ¡Me cago! ¡Vamos a volver! ¡Entendido! ¡Serán cabrón! ¡Váltame! ¡Ajza! ¡Váltame! ¡No vamos a volver! ¡Ah! ¡Más vale que corras! ¡Tengo munición! ¡Vas a morir, ¿me oyes? ¡Ah, no! ¡Hombre, con él y no puede nadie! ¡Con él y no puede nadie, hombre! ¡Otra vez! ¡Astazo! No me lo esperaba ni de coño, digo, hostia ¡Qué tramposo solo de juego! ¡Muy tramposo! ¡Hombre, por favor! ¡Ay, yo! ¡Haciendo cosas guay! ¡Tengo un botiquín solo! A ver si puedo averiguar para hacer otro pronto. No hay nada más por aquí, ¿no? ¡Ay, yo me había asustado! Bueno, vamos a seguir haciéndolo con las paredes tan muertas insustanciales. Este la tengo al máximo, ya. El arco, el arco, el que mejora, va a mejorar el arco. Son 50. Velocidad de tensado, estabilidad y esto que es. ¿Telemetro? ¿Telemetro? Tengo un telémetro para marcar automáticamente la distancia de los enemigos en la retícula. ¿Reticula? ¿Reticula? ¿Aumenta la velocidad de recarga? Podremos mejorar esto. ¿Vale? Y el arco. Mejoramos el arco. Y lo siguiente sería seguir mejorando el arco. Pero que... ¡Oh! Que no ha terminado. Espérate. Eh, muchacha. ¿Qué nerviosa? ¿Eh? Vale, y ya lo siguiente sería seguir mejorando. Así conseguimos flachas. La flacha estoy... Pero... Ya está. ¡Hombre! Pues, o sea, es que... Que tú, de verdad, ¿eh? Estás muy en contra de él. Está muy en contra de él. Oye, porque leche... ¡Hombre! Vamos a tener que ser este, tío. No como tú. No como tú, Crowell. Nosotros somos lesbianos. Viajamos lesbianos. Es cosa sostenible. Yo me siento participé de esta historia. Me siento muy identificada. Otra nota. A ver. Dios diario. Hola, Mirisa. Dejo esto por aquí. Si al final decides a unirte a nosotros, nos iremos del piso franco a primera hora. He entretenido a los demás todo lo que he podido. Pero Isaac ya debe estar buscándonos. Tenemos muy reciente el destino del último grupo de desertores. El plan sigue siendo ir hacia el sur y comprobar si los rumores son ciertos. Puede que sean todo cuento. Pero prefiero mil veces los cuentos apreciadores al fanatismo de Isaac. No, no, no escribiré eso. Muy franco, ¿no? Recuerda quiénes éramos. Los lobos nos acogieron, pero no son nuestra gente. Ojalá hubiera dejado el estadio con nosotros. Yo no pierdo la esperanza. Hostia, lo de las notas ya me está cansando un poco, ¿eh? ¿Creías que era un lobo? Esta gente que estaba, por eso los mataban. Porque estaban todo el rato escribiendo notas. Estaban despidiendo todo el rato de todo el mundo. A ver, esto es un manual, ¿no? Podría estar bien. Venga, vamos a ver. Mímica, no sé qué. Venga. ¿Venga, no? Para la agricultura, pobrecillo, ¿no? Hostia, yo de verdad, yo no asumo que para arreglar... No vengan a perder. Lo del sigilo, yo creo que es lo más importante del juego. Mejorar sigilo. Claridad del modo escucho. No sé. 19. 19. No tengo, ¿no? Son 60. No tengo, no tengo. He cogido... Espérate. Sí que tengo bajas y losas más rápido. Apoyado tengo el máximo. Me han dado lo que siempre he querido. Un trofeo. Abuelo multimedia se confunde con los logros. Los logros son de... de Gamepad y de Microsoft. Aquí son... Otra cosa. No tienen nada que ver. Son totalmente diferentes. Hay que tener más cuidado. Vamos a un trofeito. Eso viene de Apple y Techo, ¿no? ¿Ya bajamos o subimos? Cázame. No puedo subir. O sea, un sillón le impide a él y pasar por aquí. No me lo creo. Hombre, Gandalf aquí se ha esforzado poco. Va a bajar. En Steam. Es que lo logro. Aquí son trofeos. Pues puede ser de Steam, entonces. Pero en el... En equipos también son... Logros. Son logros también. Yo... Yo... Yo tampoco le vi nunca... El único juego que sí que intenté... Pero lo intenté un ratillo porque... Lo jugué al... Al 99%. No, pero en Microsoft también aparecían. No tenía que tener el Game Pass. No hay nada aquí. No hay nada más. Ya está. Lo averiguamos. 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 que está abierto, está cerrado, ¿no? típico de entrar ahí el camión, el camión está abierto ¿cómo el camión está abierto? yo no veo nada el camión está abierto no, aquí no hay nada y el camión está cerrado no, está cerrado no, está cerrado aquí no hay nada, Crowell muy bien aquí empezamos zona de combate cuando dice, muy bien lo estás haciendo muy bien vale vale, venga, vale buenos días soy la espectora y otro camión y otro camión, el otro ya lo vimos si está el del fondo ya lo vimos exactamente igual que el del primero cuidado, rampa respaladiza eso que es nothing, nothing ya tenemos ahí que vamos a tope de todo a ver, se escurre no se escurre, es mentira ah, que es por el contra del ojo yo me tengo yo que subí aquí ya lo que tengo que hacer aquí esto, ¿no? ah, para conseguir la chorradica esa será munición hay algo por ahí no, no hay nada vamos ya tú puedas o sea, me tengo que montar ahí y llevo la orilla a ver vamos a recargar las armas a ver si podemos pillar algo más no puedo pillar nada más este también lo tengo a tope ya está ya está o ya estaría vámonos ahí ole ah, que hasta para salir pero sí pero no he entrado por la puerta ah, que te necesito esto entonces tengo que montar esto aquí y corriendo para allá y bueno bueno espérate lo vamos a colocar aquí ven, suelto corre, corre, corre baja ahora corre, corre, corre que lista hombre coeficiente de por lo menos 500 se sale fuera de paradigma está claro que esa puerta no se abre aunque así probamos probamos no, no, no acepta no se puede abrir el hino lista listo soy yo hombre ese milito me lo quedo yo que yo necesito autoestima empoderamiento vale vale, que torno de combate o que tampoco hace falta catarra no hay enemigo que herido de área a ver cuánto llevamos media hora ¿no? más lo que hemos jugado antes llevamos de retransmisión vale venga vamos a hacer un poquito más que esto es Seattle Conference Center en hotel yo sospicho que no vamos a llegar aquí va a haber bicho vamos a buscar una entrada abierta no hay entrada abierta tengo rompido los cristales esto veo muy sigilosa no a la muchacha cómics 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 se supone que cuando vas con X son eróticos efectivos pero no hombre aquí han utilizado la X con otro sentido no pensé que que son los cómics triple X ya tengo que bajar pegándome un que bajas por ahí a ver si me bajo por aquí había una forma de bajarse sin que no matemos sin tener que pegar un salto pero saltando ahí vale ya lo voy hay cosa ahí tenemos que entrar voy a acabar una forma de entrar ahí bueno pues quebo tallar aquí no no se llama esto no se llama esto también las cromas de panini no me no me voy a dignar ni a mirar los cromas porque no tiene sentido correcto para ver las chorradicas de turno son chorradas realmente en los juegos no influyen a lo mejor al final del juego desbloquean alguna chorrada más como las camisetas arco iris y cosas así pero es que no influyen luego en la mecánica del juego para conseguir yo que sé empezamos el juego con bazooka que vaya a ir con bazooka toda la historia con bazooka sería algo con incentivos de Capcom de Capcom era en eso o jugamos como si fuéramos un atún pegando saltito el atún sigilos hay nada no hay nada que apesta ya hay alguien parece que hay alguien se vuelve ni nadie a poner no hay nadie vale vamos vamos a entrar por aquí no hay infectados que es demasiado espacio desaprovechado ¿no? venga me he metido aquí algún o sea alguno ¿no? algún zombie o algún infectado a ver ¿qué le pasa a este? está durmiendo ¿no? puto lobo te lo mereces vea aquí es que se deshumaniza mucho al contrario quizás que luego nosotros somos al contrario que era que te digas ¿cuál es la moralía? ¡oh! 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 eso que era tío pero que era eso tío bueno no lo vamos a ahorrar vamos a ir con la copita mal asunto no lo vamos a ir con la copita a ver si puedo fabricar macho no quería desperdicia eso déjala más no hay nadie si he lanzado eso tiene mala pinta como que le he quemado la pinta así por la buena hay algo por aquí nada 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 bueno esto será agua mineral seguramente para que le apuntar que le apuntar nada aquí hay ninguna acechadores mierda esos son nuevos acecha me ven me ven con la luz ¿ves la luz o no ves la luz? yo creo que sí ¿no? mierda ¿por dónde se sale? no lo sé ¿por qué hace eso? ¿no ve eso? estoy nervioso ahí mejor que vaya oscura ¿no? así vemos nada más que se quedan quietos de hacer ruido se mueven se mueven ¿no? vale se van uno ha muerto por la mano que escandalosos son el otro la otra ya me hace falta a ver si me encuentro aquí y mataré vamos vamos por el lado contrario a ver si no soy aún ¿sabes? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ya ando pasada en el pasillo del fondo vale por aquí es el camino correcto yo no veo más, espero que no haya mucho abogado vale ¡Suscríbete! ¡Debo tú! ¿No vienen, no? Son unas cobardas ¿Has visto lo que ha pasado? Claro, cuando saben que es Ellie La destruya Hay dos juntos Vale Necesito Una botella Vamos a intentar a ver si encuentre una botella Me he acabado con una botella por aquí Es que desperdicio, eh, de... ¿Cómo estás mal hasta la botella? Vale, voy a ir Hacia atrás Que por aquí había cosas Una botella, eh Eh, una botella Vale, nos vamos a cargar Al trasloar, allí se vendió Vamos allá No sude de aquí, no? Un lado Desde aquí podemos morarlo, allí no se mueve ¿qué hago? tiro la botella ahí parece que antes han no se mueve allí, allí, allí ya te lo puedo agarrar aquí menos más que aquí no tienen sentimientos, no como en soy leyenda que tenían sentimientos tenían sus novia zombis, ¿os acordáis? de soy leyenda, había un zombi súper listo que tenía una enamorada, tenía su pareja ahí es que este estilo de juego no necesitaba mapeados grandes aquí me puedo tirar ahora y ahora despacito vale, yo creo que puedo meterme por aquí sin problema a no ser que estos se queden quietos y a lo mejor con el sonido no lo detecto al principio nos dijeron que los infectados no veían las luces pero yo no tengo claro que estos sean los mismos del principio estamos a punto de pasar a la zona del pasillo vamos por aquí, que no controlo mucho esto así ya no falta vamos por aquí parece que ya está vamos a explorar a ver si podemos usar la flash nada, nada, no podemos abrir hueco en el inventario ya, aquí lo vamos a emitir no he hecho ni una flecha aquí se rompen todas las flashas será porque las hemos hecho nosotros con escopitajos y chicle y a lo mejor no pueden dar porque hay que recuperar no recuperamos nada, no sé qué porcentaje a lo mejor es una mejora a lo mejor no mejor seguramente será una mejora las flechas más resistentes mira, ya podemos hacer flechas ah, no, todo bien realmente es cierto lo que decía Wall of Multimedia de que te da muchas opciones para jugar con sigilo pero no lo veo necesario a lo mejor en el nivel difícil puede ser pero en el nivel normal no, a lo largo de la vida mira donde la hemos cargado vale que es lo que puedo hacer un botiquín pues lo vamos a hacer o sea, te dan muchos recovecos y muchas zonas y el juego realmente por ahora los combates están siendo muy muy sencillos realmente si te quedas parapetado en un buen sitio aunque supongo yo que eso cambiará más no puedo no puedo no puedo no puedo y ya hemos estado bueno pues tendremos que buscar las salinas ya no, por aquí al menos no, tendremos que buscar la salina lista ¿como salgo de aquí? he equivocado para que no consiga asunto 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 está todo bien loca lo que hay abajo ah, lo bonito mía asunto salto de aquí de ahí vamos a ir subiendo vamos a perder vamos a perder vamos a perder vamos a perder muy bien nos ha dolido no se ha dolido nada no se ha dolido nada no se ha dolido nada desde aquí no puedo llegar a la calle tengo que volver hay que volver a donde será bajar no 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 vale hay que llegar hasta la calle vale vamos bien vamos ya tengo un frío ahora flipando uf esto no se no se si son normales o no creo que un palito que es que eso me está dando mucha munición por aquí parece por aquí parece ahora como vamos a dar flecha una flecha una flecha a ver podemos construir algo o no fabricar no quiero construir me está pasando como en la primera parte que empecé a decir construir en vez de fabricar nada no podemos hacer absolutamente nada venimos de ahí no chau no chau ah no chau chau no tengo es inevitable que si te ve te ve algo Ah mira, aquí puedo No, no ha visto, no ha visto Tengo botella y tengo arco No, 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 no ¿Qué tal, no? Se acabó El día de la muerte en persona Es que es la marca Joder Fácil Bueno, pues ya está Habrá alguna forma de salir Pues no sé, pero vamos a investigar ¿Has marcado algo atrás? Yo creo que no La leche Bueno, son trucos sencillos Para provocar tensión Pero como él ya es así Bueno, sí, algo me he dejado algo aquí Nada, no me he dejado nada Nada por aquí, nada por aquí La leche Yo creo que el más difícil Era el de la flecha O sea, que me he cargado con Y tampoco me he metido tanto en el tapón Es que es muy vacío Por lo menos yo lo veo así No sé Los que hayan jugado Creo que el primero está mucho mejor planteado Para que el jugador Se lo pasará bien No Esa es mi opinión Creo que el primero tenía Más sustancia Ey, eso cambia Te digo que el mapeado es mucho más grande Pero está muy, muy vacío Me han metido mucho en el medio Que por mí mejor Pero aquí hay una caja fuerte O algo parecido Bueno, sí, aquí han metido una caja fuerte Que era la de la fecha de la boda Y no la hemos averiguado La caja fuerte se me ha cogido Vámonos No se caes Vamos allá No me toques No se caes No se caes No se caes ¡Qué le tengo en Seattle! Me gusta cerrar las puertas de metal. Muy bien, traeré una tortilla. O sea, no es cuestión de llevar un letrero, soy tortillera o soy bollera. ¡Hagamos un trío!